Música Esta historia también va de magia y de hechicería. Se titula Jack el simplón y el mago. En esta ocasión se trata de un mago malvado que quiso someter a su voluntad a todo un pueblo. Les hechizó con mentiras, ofreciéndole alimento y ropa a cambio de obediencia. Escuchemos el cuento y veamos qué sucedió en este pueblo y quién le plantó cara al mago con valor. Había una vez un niño llamado Jack que se ganaba la vida tocando la flauta en la calle. Iba vestido con harapos, pero siempre estaba sonriendo. La gente rica de la ciudad se reía de él cuando pasaba por su lado montada en sus coches de caballos y le llamaban simplón. Pero a Jack no le importaba, pues ganaba suficiente dinero como para poder comer y dormir bajo techo. Un día, cierto mago llegó a la ciudad donde vivía Jack y deteniéndose en la plaza, extendió los brazos y lanzó un tremendo rayo. Soy vuestro amo, gritó, de ahora en adelante seréis todos mis esclavos y trabajaréis para mí. Yo os daré toda la comida y todas las ropas que necesitéis, pero si no me obedecéis, os mataré a todos. Parece que a los habitantes de la ciudad no les quedaba otra elección que obedecer al mago. Les ordenó que construyesen una gran torre de reluciente oro en la plaza y lo estuvo trabajando día y noche hasta que estuvo terminada y pudo desde su balcón dominar toda la ciudad y asegurarse de que nadie desobedecía sus leyes. Algunas de estas eran No se podrá reír ni sonreír, los niños no jugarán en la calle, queda terminantemente prohibida la música. El pueblo obedecía estas leyes y el mago les facilitaba comida y ropa, pero la comida que hacía mediante un conjuro no sabía a nada y no satisfacía el hambre a nadie y las ropas eran todas de un triste color gris y no abrigaban. Al cabo de cierto tiempo, no pudiendo resistir más, se reunieron todos junto a la torre que habían construido para el mago y se enfrentaron a él diciéndole No somos felices, tus leyes son estúpidas y absurdas. Esto enfureció al mago hasta tal punto que con un movimiento de su brazo hizo que apareciesen allí mismo tres enormes duendes que desde entonces se pasaban el día patrullando las calles y amenazando a todo el mundo para que no se les ocurriese ninguna otra idea sobre la felicidad. ¿Pero qué había sido de Jack? Bueno, dudo mucho que hubiera alguien más desdichado en toda la ciudad que el pobre Jack. Ahora que ya no podía tocar su flauta en la plaza, la sonrisa había desaparecido de su rostro de la misma manera que el sol se esconde detrás de una gran nube. Pero Jack tenía valor y decidió que tenía que ir a ver al mago para intentar cambiar la situación. Después de todo, pensó, no tengo nada que perder. El mago ha convertido la vida de la ciudad en algo tan triste que casi no merece la pena vivir. Jack llamó con energía a la puerta de la Torre de Oro y enseguida el mago apareció ante él. ¿Qué quieres? ¿Por qué no estás trabajando como todos los demás? El mago les había ordenado que empezasen a esculpir una gigantesca talla de un busto en uno de los lados de la montaña de piedra que había junto a la ciudad. Ya llevaban trabajando en ella como esclavos varios meses, vigilados por los tres duendes gigantes. No me interesa tallar estatuas. Quiero tocar mi flauta por las calles como hacía antes, contestó Jack lleno de valor. El mago, ante las palabras de Jack, se enfureció tanto que conjuró un hechizo con magia y creó un temible monstruo que lanzaba fuego por la boca. Cualquier otro habría salido corriendo, pero Jack se quedó donde estaba, pues se había empezado a dar cuenta de que la magia del mago era solamente ilusión, no era real. Por eso la comida que les daba no llenaba el estómago de la gente y por supuesto no saciaba el hambre. Las ropas no daban calor. Y ahora que lo pensaba, el rayo que había lanzado el día que llegó a la ciudad había caído sobre un perro, pero no le hizo ni un solo rasguño. Jack decidió confirmar si lo que había pensado era cierto y poniendo la flauta en sus labios comenzó a tocar. A medida que la música llenaba el aire, el monstruo empezó a hacerse cada vez más pequeño hasta que al final no abultó más que un ratón que asustado salió corriendo siendo atrapado por un gato poco después. ¡Márchate! ¡Oh, no sé qué te haré! rugió el mago. Todo tú eres un engaño, dijo Jack riendo. El mago sintió una punzada de dolor, pues nadie se había atrevido antes a reírse de él. La risa de Jack la sentía como un cuchillo en sus entrañas y con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, empezó a desvanecerse hasta que solo quedó su cabeza flotando en el aire y ésta también terminó por deshacerse. El mago no fue visto nunca más. Los duendes desaparecieron con el mago y todos fueron libres de nuevo. Los niños volvieron a jugar en las calles. La gente podía reír y bromear. Y lo mejor de todo, Jack pudo volver a tocar su flauta. Los vecinos quisieron hacerle alcalde y vestirle con bellos ropajes, pero él no quiso. Podríais pensar que fue un poco tonto, pero se sentía feliz tal como era y además, después de aquello, la gente dejó de llamarle Jack el Simplón y empezó a llamarle Jack el Feliz. Estas historias son muy ocurrentes. Claro, son cuentos y nos hablan de magia. Pero aquí vemos también a un niño llamado Jack cuya única idea de la felicidad consistía en tener algo que comer y un techo y eso lo conseguía tocando su flauta. Con eso era feliz y hacía feliz a los demás. Su felicidad hacía que siempre sonriera. Pero Jack no solo era modesto, humilde y feliz, ya que era además muy valiente. El pueblo había perdido la libertad, la sonrisa y la música por aquel mago horrible que les había impuesto su poder y los tenía como esclavos. Al final hemos visto que el valor, con valor, cualquier magia desaparece. Jack con valor deshizo el hechizo falso y el falso encantamiento a que les tenía sometidos el mago y su pueblo volvió a ser libre de nuevo. Jack dejó de ser el Simplón para convertirse en Jack el Feliz. Pero yo le llamaría también Jack el chico valiente. ¿Cómo le llamarías tú? Espero que te haya gustado este cuento y que como Jack seas un chico valiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!